La Tierra La Tierra Verbum panis factum es, verbum caro factum es, verbum panis factum es. La Tierra No tendrá más hambre tú, sigues habitándonos Señor, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Verbum caro factum es, verbum panis factum es, verbum caro factum es, verbum panis. Antes del tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad, el verbo estaba junto a Dios. La Tierra Verbum caro factum es, verbum panis factum es, verbum caro factum es, verbum panis factum es. Tu, sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma despertar, no tendrá más hambre. Tú, sigues habitándonos Señor, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Tú, sigues repartiéndonos tu pan, y quien toma de este pan, no tendrá más hambre. Tú, sigues habitándonos Señor, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Verbum caro factumes, verbum panis factumes. Verbum caro factumes, verbum panis factumes. Verbum paris 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 factumes. Gracias.